Música Música Hijo de puta, va a chocar. Va a chocar, viva. Hijo de puta, lo metió mal. Lo metió mal ese man. No, ahí va a chocar, vas a ver. A la grúa la jode, vas a ver. La grúa la jode, allá chocó, chocó. Mira, allá chocó. Se llevó la grúa. Se llevó la grúa, eh. Se llevó la grúa, si iba a tocar. La grúa, la grúa, la grúa. Se llevó la grúa. Ya va allá. Estaba por allá Si, estaba por allá Digo, no estaba arriba No